La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, cumple 25 años como institución canalizadora de la expresión de solidaridad de la ciudadanía española. Durante estos 25 años, ha trabajado incansablemente a favor del desarrollo humano sostenible y la lucha contra la pobreza, buscando mejorar las condiciones de vida en más de 30 países alrededor del mundo. AECID, junto a miles de personas que han creído en su actuación, conmemora a sus 25 años en el mundo y en Honduras. El compromiso de la cooperación española con Honduras fue admirablemente resumido por su Alteza Real, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, cuando visitó el país en enero del año pasado, diciendo que la relación de España con Honduras no depende de coyunturas, sino de la historia común compartida durante tantos siglos, de los valores democráticos también compartidos y de la amistad entrañable que une a los dos pueblos junto con otros de Centroamérica y de Iberoamérica en general. En Honduras, al igual que en el resto del mundo, AECID busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Su principal objetivo es cooperar con el gobierno de Honduras en la gestión de programas y proyectos que contribuyan a alcanzar el desarrollo humano sostenible del país, reducir la pobreza promoviendo los derechos humanos y la consecución de los objetivos del milenio. 25 años, la verdad, es que dan para mucho. En realidad aquí sabemos que llevamos más de 27 años trabajando y AECID ha cambiado mucho en estos 25 años. También el país ha cambiado mucho y las cosas que leemos y que hemos visto nos dan la imagen de una evolución compartida. Nosotros lo que sí queremos mantener como valor y creemos que lo estamos consiguiendo es la cercanía con los hondureños. Nos importa mucho que el país mejore, nos importa mucho que se consigan políticas públicas que ayuden a todos, pero sobre todo nos importa ser una cooperación que está cerca, que oye lo que quiere el ciudadano, que oye lo que quiere su gobierno y que consigue dar respuestas tanto a nivel de gobierno central como en entidades locales y a los propios ciudadanos. AECID es reconocido a nivel nacional por sus más de 350 proyectos ejecutados, valorados en cerca de 126 millones de euros. Bilateralmente, España y Honduras acuerdan los sectores prioritarios en los que se trabajará. En los últimos años, se ha orientado el trabajo hacia la gobernabilidad democrática, género en desarrollo, desarrollo local y habitabilidad básica, desarrollo rural sostenible y necesidades sociales básicas. La gobernabilidad democrática es sector prioritario de actuación y uno de los históricos en los que AECID ha estado tradicionalmente presente iniciando las subvenciones a mediados de los años noventas. Los proyectos se han dirigido a fortalecer el Estado de Derecho y cohesión social mejorando la capacidad institucional y operativa en el ámbito legislativo, lucha contra la impunidad y acceso a la justicia mediante la participación ciudadana y respeto a los derechos humanos. En los últimos años, también se ha focalizado en temas de seguridad y mecanismos que impulsen la calidad de la democracia. Los proyectos ejecutados han tenido como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de un desarrollo económico local, mejora de las condiciones básicas de habitabilidad y gestión del patrimonio cultural para el desarrollo. Bajo este programa, también se enmarca el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento que cuenta con una cartera de proyectos valorados en más de 20 millones de dólares para dotar de agua potable y saneamiento a las comunidades más necesitadas del país. La cooperación española ha llevado a cabo una apuesta decidida por la igualdad de género, mediante estrategias orientadas a cooperar con iniciativas que contribuyan al fortalecimiento y empoderamiento de las capacidades nacionales y locales en materia de género. También se ha cooperado en la implementación de políticas públicas con énfasis en la promoción de la participación social y política de las mujeres, así como en la lucha para disminuir los altos índices de violencia contra las mujeres. Como Instituto Nacional de las Mujeres estamos muy agradecidas por todo el apoyo que AECI nos ha brindado para desarrollar proyectos en favor de las mujeres de Honduras. Los proyectos ejecutados han sido con el propósito de mejorar las condiciones de vida y seguridad alimentaria de la población rural, fomentando sistemas de producción sostenibles. Estamos muy agradecidos con la cooperación española por ser un aliado estratégico en el desarrollo rural, por invertir más de 102 millones de dólares en los últimos seis años, apoyando el desarrollo de miles de familias en la zona rural, pescadores artesanales, un centro de investigación acuícola y pesquero, apoyando la comercialización de productos pesqueros y la seguridad alimentaria de nuestro país. El apoyo a iniciativas como Salud Mesoamericana, RAMNI, Plan de Educación para Todos, Intercambios Universitarios y el Programa de Becas han sido fundamental en la cooperación, sin dejar a un lado la ayuda humanitaria y la gestión de riesgos. La Secretaría de Educación agradece a la Agencia Española de Cooperación Internacional por el apoyo por más de dos décadas al sistema educativo, concentrándose en los últimos años en el apoyo a la mejora de la infraestructura educativa. Hoy con orgullo podemos decir que los mejores centros educativos que se han construido en el país son gracias a la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Gran parte del apoyo bilateral que se otorga a Honduras se realiza a través de más de 35 ONGDs españolas en terreno, quienes están diseminadas en todo el país. En estos 25 años me parece que el papel de las ONGDs aquí en Honduras ha sido estar muy cerca de la realidad de los hondureños, conocerles, y plantear respuestas a sus necesidades que sean sus primeras en el tiempo. De tal manera que estos proyectos se diseñan desde esa sociedad civil organizada que plantea soluciones a sus problemas y que la cooperación española tiende a plantear esos proyectos de forma social. Además de los proyectos mencionados, el Centro Nacional de Biológicos, el Programa de Rescate y Promoción de Artesanías Indígenas, el apoyo a la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Programa de Alfabetización y Educación Básica a Jóvenes y Adultos, el Proyecto Ecoturístico del Lago de Yohoa, el Muelle Amapala y la recuperación de espacios públicos son sólo una pequeña muestra de lo que ha sido la cooperación española en estos 25 años. 2006 es una fecha clave para la creación de este centro cultural. Es la aprobación de la estrategia especializada en cultura para el desarrollo de la agencia y eso, con la firma de la Comisión Mixta de ese año, nos permite dar los primeros pasos para crear este centro cultural. Se trata de una unidad de cooperación para el desarrollo, pero igual manejamos también la promoción cultural de España. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un apellido de España, que hay que honrarlo, pero que nuestro trabajo siempre va a intentar generar condiciones de desarrollo a la creatividad local. Es decir, podemos promover una compañía española o una expresión artística que nos pueda llegar de España en itinerancia o directamente de Madrid, pero igualmente esa propuesta siempre va a tener la inquietud de generar sinergias con una propuesta local. Y, de hecho, si mira nuestra programación, la propuesta que sea de un origen netamente español no llega al 5%, tal vez el 10% en algunas ocasiones. Lo que tenemos sobre todo son propuestas de creación colectiva, también hay propuestas individuales, pero manejamos sobre todo unas propuestas que surgen a nivel regional y que nos articulan como comunidad ciberamericana de naciones. Pues son 300 metros cuadrados, pero muy bien aprovechados. De hecho, no nos atamos tanto a la distribución del espacio, sino que lo que vemos durante el día como una sala de exposiciones, durante la tarde se convierte en 45 minutos en un auditorio en el que podemos hacer incluso propuestas en pequeño formato de danza, de teatro, de música. Y luego, sobre todo, utilizamos los espacios exteriores. Ocupamos un espacio que denominamos la cuarta pared, ese espacio residual que actualmente no vemos en un escenario. Aquí es nuestro espacio externo de tránsito que periódicamente ofrecemos al artista local para que lo intervenga. Y hemos tenido todo tipo de propuestas bien interesantes, la verdad. Y ahora mismo tenemos una que con motivo de los 25 años se han realizado el personal de la agencia en Honduras, así como las contrapartes históricas y actuales de los proyectos de desarrollo. Y como centro cultural, también nos hemos incorporado a las nuevas tecnologías en información y comunicación. Desde hace tres años contamos con un laboratorio audiovisual que incluye también una radio digital y por ese laboratorio han pasado muchas de las promesas de la música hondureña y realmente hemos podido lograr así que haya un producto con una calidad profesional que nos permita ofertar al mundo lo bueno que hace Honduras en el ámbito musical o audiovisual. Se han obtenido incluso premios en ese sentido. Más allá del centro también es nuestra apuesta por recuperación de los espacios públicos. Espacios públicos para la ciudadanía a través de la cultura. Eso ha sido bien interesante porque es un proceso que hemos acompañado con las alcaldías municipales, pero que también ha sido un refuerzo complementario a otros programas de la propia cooperación española. Patrimonio, gobernabilidad, educación, son espacios que hemos compartido y sobre todo hemos intervenido incluso infraestructuras, no solamente animación de calle o generación de capacidades en contrapartes nuestras, sino que espacios como Redondo de los Artesanos o como Lagradas de la Hoya en Tegucigalpa nos han permitido realmente generar unos entornos amigables, escasos precisamente en el contexto en el que nos movemos, en el que a través de la cultura también la ciudadanía disfruta de ellos y realmente tiene un espacio de encuentro y de compartir. El Centro Cultural es un espacio accesible. Es muy importante este concepto. Es un espacio abierto a la cultura y a la ciudadanía, de modo que cualquiera está llamado tanto a frecuentar nuestro espacio como a disfrutar de nuestros eventos como a presentar sus propuestas. Y realmente lo que nosotros hacemos es acompañarlas. A veces hay que reconducirlas, no siempre por presupuesto, por capacidades, por tiempos, podremos adoptarlas como propias, pero realmente lo que siempre hacemos es apoyar y asesorar ese proceso. La ESID ha sido un baluarte en el proceso de desarrollo social, económico e institucional de nuestro país. Desde hace ya más de 25 años han contribuido en el desarrollo, en el impulso de sectores tales como educación, salud, seguridad alimentaria, apoyo a la producción, seguridad jurídica y ciudadana, mejoras en la descentralización. Todo esto sin contar el tremendo impacto que ha tenido para el país el apoyo que se tuvo después de la ocurrencia de la tormenta tropical y el huracán Mitch. Yo quiero en nombre del pueblo hondureño agradecer a su majestad, el rey de España, al pueblo y gobierno de aquella nación amiga por todo el apoyo que nos han dado durante este cuarto de siglo y esperamos que estas relaciones sigan fortaleciéndose a lo largo de los años. Con mucha satisfacción saludamos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en su 25 aniversario de presencia en nuestro país. Desde 1988 la Agencia de Cooperación Española presta un significativo apoyo a Honduras en diversos temas, desde formación y capacitación de nuestros recursos humanos en distintas áreas profesionales hasta la ejecución de proyectos de suma relevancia en sectores como justicia, derechos humanos, agricultura, turismo, ambiente, descentralización, infraestructura, salud y educación. Si a los más de 50 millones de euros anuales con que el pueblo y gobierno español apoyan a Honduras sumamos el valioso aporte de la asistencia técnica a través de sus voluntarios y el espíritu de trabajo que los y las funcionarias de esta agencia prestan a nuestro país, podría con toda seguridad decir que la Agencia de Cooperación Española es uno de los cooperantes más cercanos a nuestro pueblo y quien más aporta a la profundización de nuestra identidad. Deseo agradecer en nombre del pueblo y gobierno de Honduras a las autoridades y a todo el pueblo de España por estos 25 años de cooperación que han fortalecido nuestro esfuerzo para lograr muchas de nuestras metas de país. Han sido 25 años por nuestra parte de trabajo, de solidaridad, de aprender, de enseñar. Han sido 25 años de grandes emociones, de muchas experiencias. Y yo me quedaría como último, han sido 25 años de tejer un gran cariño común. Quisiera hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la acción de la EZID después de 25 años de satisfactoria labor en Honduras. A todos los cooperantes que han trabajado, a todas las ONGs, a todos los sacerdotes y las religiosas, todos ellos trabajando muchas veces en sitios muy distantes, pero siempre en contacto con la gente y con los más necesitados. Como he dicho antes, creo que ellos son una ventana fundamental de la marca España en Honduras y están actualmente, fue desarrollando el mandato que nos dio su Alteza Real, el príncipe de Asturias cuando estuvo aquí en Honduras en su último viaje. Muchas gracias. 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 Gracias.